Bueno, hoy día vamos a revisar un poco lo que hemos estado viendo en la clase anterior sobre operación. La idea es un poco discutir con ustedes cómo es que se plantea la operación de un sistema interconectado. Hasta ahora hemos estado viendo, antes del parcial, cómo se analiza el sistema, cómo se representa a través del álgebra. Y hemos representado un poco los equipos y cómo se comportan, digamos, en estado estacionario o en situación transitoria. El transitorio es electromecánico, fundamentalmente. Ahora, lo que vamos a plantear es algo diferente. Ya no vamos a evaluar un poco los componentes, sino vamos a evaluar el sistema en total. Digamos, quizás lo que podamos es un poco conversar qué tanto ustedes saben de la operación del sistema. Por ejemplo, Andrew Torres, ¿tú qué tanto sabes cómo opera el sistema eléctrico que alimenta a tu casa? ¿Tienes idea más o menos de cómo se controla? ¿Cómo hacen para que se despachen las centrales? ¿Cómo hacen para que tomen en cuenta la variación de la carga? ¿Cómo hacen para que el precio que te colocan en tu casa sea el adecuado, digamos? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea? ¿Me escuchas, Andrew? No sé, no responde. O sea, no sé si está presente o no. Por ejemplo, Julio Montoro, ¿tú conoces un poco cómo opera el sistema? ¿Qué idea tienes del sistema eléctrico con el cual se alimenta tu casa? Buenas tardes, profesor. La verdad, muy poco. Es una idea para ver si podemos un poco tratar de llenar huecos. Más que estar yo explicando cómo es y que puedes tú encontrarlo en un libro o en una revista. Más bien, ¿qué cosa piensas? ¿Cómo es que tú crees que se alimenta tu casa, digamos? O el sistema interconectado nacional o cosas por el estilo. Bueno, o sea, tengo entendido que las generadoras invierten en combustibles, ¿no? Para generar electricidad y, o sea, no siempre se cumple esto de que, o sea, usar más combustible genera más. O sea, creo que a veces hay como un punto, no necesariamente un punto medio, ¿no? Hay un equilibrio, hay un momento en el que les es más beneficioso operar, algo así. Entonces, más o menos creo que eso es lo que se ve en conjunto, ¿no? Tratar de minimizar los costos de las generadoras. Ya, pero digamos, tú tienes un poco de una idea de cómo es un carro, ¿no es cierto? Sí, profesor. Un carro no funciona en base a combustible, pero hay días que se puede malograr el carro y entonces tú no usas el carro. Sí. Las centrales que te alimentan a tu casa, ¿no estarían en la misma situación que se van a malograr en algún momento? Ah, bueno. Ah, en ese caso entrarían otras, ¿no? A reemplazar, creo. Sí, pero digamos, los que van a reemplazar, ¿cómo estarían? Estarían esperando reemplazarlo o que, digamos que a las 7 de la noche tú prendes la luz y resulta que no hay luz. Entonces, este, arrancar una nueva máquina debe tomar su tiempo, ¿no? Ah, sí, tienes razón, profesor. La verdad no sé cómo sería. Pero, ¿cómo crees que entonces podríamos hacer para que tú continúes con luz? O de repente, o sea, entra a operar, o sea, entra al reemplazo una generadora que ya está operando, solo que ahora va a generar más. Pero está un poco sin trabajar, pero para que esté con el motor prendido, en ese instante, este, estaría gastando, ¿no? Porque si lo mandas a arrancar, este, mientras que tú te busca la llave, arranca la máquina, este, tú te quedas sin luz. Entonces, ¿cuál sería un poco la lógica de cómo opera el sistema? Sería que, este, tú necesitarías que siempre hayan, así como los equipos de fútbol, de los reservistas, y que los reservistas, este, tienen que correr igual que los que están en la cancha. Pero para que corran igual que los de la cancha, deberían estar corriendo antes, porque si no, este, no puedes correr, ¿no? De estar sentado a correr, no, no debe ser fácil. Ah, o sea, que hay generadores que están, digamos, en vacío ya funcionando, algo así. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es tu necesidad? O sea, digamos, tú le dirías, este, bueno, qué mala suerte, pues, se le malogró, me quedo sin luz. Ah, no, no, no sé, no se permite, yo creo. Por eso, pues, te digo, estamos un poco, que tú deduzcas a partir de tus necesidades, como quisieras el servicio eléctrico. Tú dices, bueno, este, yo no permito, o sea, imagínate que estás caminando por, qué sé yo, pues, ahora, yo ya no conozco cuáles son los sitios peligrosos en Lima, pero, digamos, por la avenida Bancai, a las siete de la noche, o en alguna zona extrema de la ciudad, por el Callao, y se va la luz. Y si se va la luz, tú dirías, bueno, ya no puedo ver, nada más. O simplemente tú corres el riesgo de ser asaltado, o corres el riesgo de algún daño, digamos. Claro, sí, o sea, es necesaria siempre la luz en todo instante. Pero entonces, tú como futuro ingeniero electricista, tú dirías, bueno, ¿es más importante la economía, o sería más importante la seguridad? Ah, bueno, en principio la seguridad, ¿no? Pero, o sea, creo que ya desde hace años, ya no es solo un servicio, ¿no? Bueno, ya pues, pero, por eso pues, pero si no es un servicio, entonces, este, tú dirías la prioridad es que sea seguro. Por ejemplo, José Fernández, ¿tú dirías que esa mayor seguridad la dan gratis los generadores? ¿O tú dirías, oye, este, tienen que, tienen que pagar más, pues, para que sean más seguros, o no? Buenas tardes, ingeniero. Sí. ¿Me podría repetir, por favor? No, la pregunta es, estamos discutiendo si a las 7 de la noche es posible que los generadores se malogren y tú te quedes sin luz, en tu caso. ¿Tú aceptarías un servicio así? No, creo que, no, profesor. Ya, tú no aceptarías ese servicio. Pero, entonces, seguro que estábamos hablando con, antes era que, este, debería haber una, debería haber, este, una reserva, digamos. Ah, sí. Sí, profesor, sí, sí he escuchado de eso. O sea, no he visto, porque si ocurre un caso de que un generador, este, falle, una gran zona, estaría sin luz, pues, ¿no? ¿No, profesor? Eh, bueno, puede ser una parte, pero también puede haber en cascada, digamos, ¿no? Ah, bueno, he visto que, solamente en unas zonas pequeñas, este, ocurren que hay fallas, ¿no? Creo que es por las mismas líneas, o de algún, de algún transformador de, de una zona pequeña, ¿no? Pero, que sea un generador, ¿no? Porque siempre hay respaldo, creo, ¿no? Pero, digamos, estamos hablando de que fallan un generador. O sea, lo que hemos discutido, eh, es que, eh, puede fallar un generador. ¿Cuándo puede fallar? En cualquier momento. Y si falla ese generador, este, tú dirías, bueno, este, deben tener reserva, ¿no? Porque, o tú te quedas sin luz, digamos, toda la noche. Ah, no, no, ingeniero. Debe haber una reserva. Ya, pero, entonces, pero esa reserva, para que opere, ¿qué significa? Que es, hay un apagón, o sea, falla una máquina, y la otra máquina, este, está parada, pero, si está parada, toma tiempo arrancar una máquina térmica, ¿no? Ah, claro. O sea, de que está en la temperatura, de 20 grados, o 15 grados, para que esté, la turbina, a mil grados, este, para que funcione bien, una turbina a gas, este, eso toma tiempo, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Durante ese tiempo, te quedas sin luz? ¿O cómo? No, pero, pero, ¿puede estar operando otra central, o corriendo una sobrecarga? No, podría correr en vacío, esperando tomar carga, ante la eventualidad, digamos. Pero, ¿cómo se juega fútbol? Los jugadores están, los suplentes están en una banca. Si alguien se lesiona, ¿tú puedes estar sentado en una banca, ponerte a correr? No, no, calienta, bueno. Bueno, pero entonces, tendrías que estar rodando, para que en ese, tú te quedes sin, tú no te quedes sin luz. Sí, sí, creo que hay un, hay un, entonces hay un tiempo, pues, ¿no? Un tiempo donde vamos a estar sin luz. Pero, ¿tú aceptas quedarte sin luz? Bueno, hasta el momento, tú no aceptas ser sin luz. O sea, digamos, te quedas, hace dos semanas sin luz, un día, que donde ibas a estudiar, para dar el examen siguiente, tú no puedes ir a la, a la universidad, decirle, por favor, este, suspendan el examen, porque se me fue la luz, y no pude estudiar. No es un argumento, que te, te aceptan en la universidad. Entonces, tú lo que, dirías, yo necesito un servicio, continuo, y de buena calidad, ¿no? Y para que sea continuo, tendrían que haber reserva, eh, pero, ¿qué tipo de reservas debes tener? de reservas que, para que tomen la carga, digamos, se va una máquina de 200 megavatios, debería haber otra máquina ahí, girando, de 200 megavatios. Claro. Sí, en general, debería haber uno, bueno, para que morra. bueno, pero, pero entonces, debería haber, sí, entonces, lo que estamos hablando, es que las máquinas, pueden, ¿qué dijo el último aparte, señor? ¿Se entrecortó? La pregunta es, eh, todas las centrales, que hay en el Perú, ¿pueden fallar, o no pueden fallar? ¿Pueden malograrse, o no pueden malograrse? Ah, no, no, no hay en general. ¿Por qué no? No, siempre, va a haber reservas, o no. Está bien, pero, pero, ¿cuál es la que va a fallar? Ah, no, no se sabe, cualquiera puede fallar. Pero, por la misma razón, que tú dices, no se sabe, cualquiera de ellas, puede fallar. Ah, claro. ahí, así se puede malograr. A ver, a ver, Rivera, Vitale, eh, Vitale, ¿no? O, Vitate. Sí, profesor. Estamos tratando de entender un poco cómo funciona el sistema eléctrico, ¿ya? y más o menos tus dos compañeros que han participado antes han planteado que este, ellos quisieran un servicio que sea continuo. Digamos, ¿no? entonces, no tener luz les puede causar un problema, digamos. Ahora, es evidente que en tu casa, si, si no hay luz, digamos, a las ocho, no sé, a qué hora dan al fondo hay sitio, tu mamá deja de ver la telenovela, pero tú dices, bueno, se fue la luz, este, la novela la verá el fin de semana, total, eso la vuelven a repetir cada rato, en fin. O sea, el caso de tu mamá es que ella podría decir, bueno, eso lo pueden repetir, así que yo no tengo ningún problema, o sea, que ponga una vela en la casa y ya está. Pero una compañía minera como Antamina, ¿pensarías que también tiene, así como tu mamá, que se va la luz, qué mala suerte? No, efectivamente, tiene que haber como un plan de resguardo, cuando ciertos generadores dejan de funcionar. Pero es lo que pasa es que no sabemos cuál es la que va a dejar de funcionar. Bueno, lo primero que diría, creo que sería, ¿no?, evaluar las probables, los probables generadores, ¿no?, que se, que dejarían de funcionar, ¿no?, por el tema de, del ambiente, de, de la carga, ¿no?, o sea, los que están más propensos a dejar de funcionar. Pero, ¿cuáles están más propensos? Por ejemplo, tú dirías, careca... Por ejemplo, un generador antiguo, podría ser, eh, un generador que, que está en ambientes no muy adecuados, podría ser otro, o por ahí un generador que aporte mucha carga, ¿no?, que también puede ser... Pero el que tú creas no significa que va a suceder. O sea, tú puedes decir, este, ese generador antiguo, es alemán, eh, es propenso a fallar, pero me he comprado uno chino que dicen que es bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Tú crees que los generadores... ¿Chinos son mejores que los alemanes? No, no, los alemanes son mucho mejor. Pero, por eso pues te digo, o sea, estamos ahora hablando de que tú estás trabajando ya en operaciones, ya el COES te ha, te ha contratado, ya estás ganando 6.000 soles mensuales, este, ya eres un ingeniero del COES. Y entonces, una de las preguntas que te van a decir, oye, ¿requerimos reserva o no requerimos reserva? ¿Tú qué dirías? ¿Se requiere reserva o no se requiere reserva? Sí, definitivamente sí, se debe hacer reserva. Ya, pero ahora viene el problema, ¿cuánto de reserva? Bueno, ahí sería de la falla, ¿no? ¿Cuánto tiempo, una estimación de cuánto duraría? Pero, ¿cuál es la que puede fallar? ¿Todas pueden fallar simultáneamente o no pueden fallar todas? Sí, podría ser, una, un desastre, podría fallar todo un sector. Ya, pero, pero según tu curso de estadísticas y probabilidades, ¿qué probabilidades habría de que eso suceda? Ah, sería casi nulo, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vas a preparar? Para una posibilidad casi nula. No, pero, o sea, igual, pues cada generador inyectaría cierta cantidad de carga, ¿no? Entonces, si falla uno o dos, también habría una implicación. A ver, digamos, este, no, hay, digamos, estadísticas, digamos, y de acuerdo a las estadísticas, este, tú podrías decir, bueno, es probable que un porcentaje falle, pero que fallen todas, este, sería muy caro el servicio, ¿no? Porque tendrías que tener otro, otro grupo de centrales igual a la que estás operando. Sí, sí. Por ejemplo, la persona que tiene un auto para ir a trabajar, tú le dirías que debería tener una reserva a otro auto ante la eventualidad de que se le malogre? No, sería muy caro. Ya pues, y entonces en el servicio eléctrico no sería igual. No, sí, pero, por ejemplo, lo más probable que se malogre un carro, por así decirlo, sería que se pinche una llanta o algo así, y relacionado a eso se llevaría al sector, pero no tengo mucho conocimiento en general. Pero en general, estamos hablando de sentido común, o sea, tú lo que sabes es un montón de matemáticas, un montón de física, y ahora estás tratando un poco de ver cómo esta cuestión de que te dicen, hay un sector eléctrico, que es interesante, digamos, te van a pagar bien, vas a ver cosas importantes, entonces tú dirías, bueno, parece que vale la pena ver este asunto. Por ejemplo, el que va a poner la reserva, ¿debe cobrar o no debe cobrar? Sí. Si no lo llaman, ¿qué pasa? Cuando ocurra una falla, no dejaría de funcionar. Pero puede ser de que no lo llamen todo el año, ¿hay que pagarle o no hay que pagar? Bueno, igual se tendría que pagar, porque uno nunca sabe cuándo ocurre cierto tipo de falla. Pero ese es el... Un tipo común seguro sería. Está bien, pero como ves, entonces el sistema es más o menos complicadito, ¿no? Sí, muy complicado. Porque tú tendrías que ver la seguridad del sistema. A ver, ¿ya está Julio Montoro conectado todavía? Sí. ¿Ampresor? Sí. Sí. Hay generadores que dicen que están empresas privadas. Y ellos dicen, bueno, yo he construido una central o he comprado una y entonces pienso hacer negocio con esa central. Vender energía y cobrar por un servicio. pero ahora los clientes dicen, bueno, sí, yo requiero servicio de electricidad y viene el problema si ellos deben regular frecuencia o no deben regular frecuencia. ¿tú qué piensas? ¿Piensas que los generadores privados deben regular la frecuencia o no? la frecuencia la frecuencia bueno, siempre debe estar en en 60, ¿no? Si no, todo se iría abajo. Ya, ya, pero está bien. O sea, vamos a suponer de que tú quieres un servicio en 60 Hz, ¿ya? pero resulta que ahora vas, mides la frecuencia y está en 60 en 58. ¿Qué cosa crees que ha pasado? ¿Alguna desconexión de carga? pero 20. 68, ¿desconexión o conexión? Ah, verdad, te había explicado, este, conexión creo, profesor. ¿Ah? ¿Conexión creo? o no, desconexión. Pues, si se conecta más carga, probablemente la frecuencia caiga. Ah, sí, sí, tenía confundido eso, no recordaba. Ya, pero está bien, pero estamos planteando el problema de que tú requieres que tu frecuencia sea 60 Hz. Sí. Ya. Entonces viene ahora el problema ¿quiénes deben generar más? Ese momento en el cual tú dices oye, ha aumentado la carga, este, pero las centrales tienen que generar más, ¿no? Para que puedan volver a 60 Hz. Porque se han bajado a 58 y ya tiene que volver a 60. Claro, sí, profesor. Pero, ¿qué generadores deberían actuar ahí? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Uno? Bueno, para de repente todos en parte. ¿Ah? Como todo está de repente todos en parte, cada uno con una cierta cantidad. Bueno, digamos que la idea del negocio es que que ellos vendan energía a 60 Hz. Ya, muy bien. Pero si crece la carga y la frecuencia es 58, tú dirías, oye, no me están vendiendo lo que yo les he pedido. Me he pedido a 60. Entonces, todas las, todos los generadores deberían un poco despachar más. O sea, estarían obligados a que en ese instante que cae la frecuencia, todos los generadores deberían actuar inmediatamente. Sin pesar. porque si no tendríamos un sistema a 58 que no es bueno. Entonces, ¿qué? Pero eso tendría que ser automático, ¿no? O tiene que ser manual. Ah, bueno, sí, automático, supongo, para la velocidad, para que sea rápido. Ya, pero entonces, pero, pero entonces todas las, todas las centrales deberían estar obligados a a regular ese momento. después se podría decirle oye, encárgate tú, pero al comienzo para que no haya problemas, todos deberían responder. Ah, solo es al comienzo, después se lleva, después solo una lo hará, o sea, lo, claro, se le puede encargar a uno, pero a ese hay que pagarle para que lo haga, ¿no? Porque va a decir, oye, yo tengo, yo estoy comprometido a vender energía y tú quieres que yo regule, este, págame pues, lo que yo dejo de vender, ¿no? Ah, ya, sí, 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 sí. O sea, estaríamos hablando de que todos los generadores están obligados a regular frecuencia. Inmediatamente que cae la frecuencia, va, hay que aumentarla y para eso los generadores tienen que producir más, entonces, todos deberían, ahora tienes el problema con las renovables, ¿cómo haríamos en el caso que tuviésemos centrales eólicas o solares, digamos, digamos solares, ¿cómo sería en el caso de las solares? Ah, bueno, claro, el problema con ellas es que no, no tienen, este, es un poco aleatorio, ¿no? Bueno, en el caso de las solares tienen una, en el medio día es mayor su consumo, pero o sea, no se sabe, pues, ¿no? Su consumo o su producción. Perdón, sí, su producción, su producción. Ya, pero, pues está bien, si producen más, a medida, pues está bien, pero el problema estamos hablando en el caso que la frecuencia ha caído y que hay que generar más. Claro, y de repente no, no puede en ese momento generar más la solar, ¿no? Digamos que las centrales solares no tienen conexión con el cielo para decirle, oye, brilla más, este, o cosas por el estilo, ¿no? No, no. Y entonces, ¿cómo la arreglamos? Ah, bueno, ahí, no sabría decirle, pero, de repente, las solares no entran en eso y solamente pagan, de repente. Bueno, el, hasta el momento, eh, no se les exigió. Se les dijo, no, tú no te preocupes, este, eso lo van a hacer los otros. Pero ahora, eh, van a entrar más solares, y entonces, ya no alcanza que los otros lo reemplacen. Entonces, le están diciendo, oye, tú también deberías regular frecuencia. pero ahí no hay regulador de velocidad ni nada, ni que yo, este, abro una válvula para que pase más combustible, más gas, y cosas por el estilo, ahí no hay nada de eso. ¿Cómo lo podrían hacer? A ver, le planteamos a Andrew Torres, ¿está ya conectado a Andrew Torres? parece ser que no está. Bueno, José Fernández, tú cómo, cómo verías que, que una central fotovoltaica, este, regule frecuencia? O sea que, en ese instante, que cae la frecuencia, se le dice, oye, tú, genera más. ¿Cómo lo podrías hacer? ¿Tienes idea? No, ingeniero, no sé mucho de, de fotovoltaica. Pero, ¿tú crees que, ahora que se habla mucho de que hay baterías, podrían hacerlo? O ellos podrían estar cargando durante el día la batería, y en ese caso, en determinado momento, como es un porcentaje, o más, de lo que ellos tienen que dar sobre su tamaño, podrían decir, bueno, oye, que la batería dé la potencia que me están pidiendo. ¿Te parece que sería eso posible? Ah, claro, ingeniero, depende también de los costos, como ya me mencionó antes, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que, tú eres el que estás pidiendo. Ah, ya, ya. El cliente que tú dices, oye, este, ¿cómo hacemos esto de que ha, ha caído la frecuencia porque ha aumentado la carga? Ya, aumentó la carga, porque, en fin, este, hay fiesta, qué sé yo. y entonces, tú le dices a la, a la fotovoltaica, oye, te genera más, y él te dice, oye, del sol no puedo. Ah, pero ya ese es tu problema, pues, contrata con otro para que te lo dé, o, o ponte una batería, ¿no? ¿Te parece que eso es una solución? Bueno, hasta ahora hemos estado intentando, 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 este, decir cómo es la, usted, la cuestión de la seguridad, pero, la seguridad también va por la economía, o sea, en cada instante, eh, deben despachar las centrales, ahora, ¿quiénes tienen prioridad para despachar primero? Según tú, ¿cómo, cómo, cómo hacemos esto de despacho? Ya muy bien, ya hay una demanda, entonces, ¿ahora qué, qué hago para que las centrales entren a operar? ¿Cuál es tu idea, digamos? A ver, imagínate un poco, ¿cómo sería? ¿Con qué subestación, profesor? Entende. No, ¿qué centrales deberían entrar? Para operar, ¿qué, disculpe, qué cosa, ingeniero? A ver, suponte que la demanda es cuatro mil o cinco mil megavatios, ¿ya? Cinco mil megavatios, digamos, es la demanda, y hay unas diez centrales que entran a satisfacer esas cinco mil megavatios, pero ahora la demanda crece a cinco mil, ¿a quién le toca entrar? Sabiendo que hay el doble de centrales. O sea, ¿cómo lo harías tú entrar, digamos? A las centrales, este, ter, no, a las nuevas centrales, como le digo, de energías renovables, que está hablando mucho ingeniero, eso se podían encargar. Pero, ¿cuál sería tu criterio, digamos, hacer? ¿A ti te interesaría que la energía sea generada con centrales caras o con las centrales más baratas posibles? La más barata. Ya, y entonces, las primeras que debían despachar deberían ser las más baratas, o no? Sí, sí, ingeniero. Después vendrían las que cuestan un poco más. Sí, sí. Hasta que al final entra la más cara, digamos. de acuerdo. Ya, y entonces, bajo ese criterio, tú dirías, este, el despacho debe ser económico. Ah, ya, ya. ¿No? Para que yo pague la menor cantidad posible cuando me vayan a cobrar, ¿no? porque si ellos hacen operar las centrales más caras, entonces, este, ya estamos en problema. Más tarde vamos a ver, pero, digamos, eh, el orden con el cual se despacha podría ser, este, ¿cuánto cuesta operar una central solar o fotovoltaica? ¿Cuánto le cuesta el combustible a las fotovoltaicas o a las solares? ¿Tienes idea cuánto le cuesta el combustible? No, ingeniero, sí, desconozco. Pero, ¿cuánto le cobra el dios al sol, a la central solar o a, o a, o al viento, digamos? Ah, no, no hay nada. No, no, no hay pago, ¿no es cierto? Sí. No, 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 ya, pero entonces esa central no cuesta su, su, su combustible, digamos. No, sí, está bien, se contaría unas, una central barata, pues, ¿no? Pero esos serían los primeros. Ah, sí, por eso. Pero, por ejemplo, después vienen centrales que cuestan, qué sé yo, el gas que usan y entonces, este, les sale que el precio les sale como a, a, a 30 dólares el megavatio hora, ¿no? Y después pueden entrar centrales que usan petróleo, diésel y ya les sale 250 dólares el megavatio hora. O sea que tú tendrías que pagar unas cinco o seis veces lo que actualmente es tu, tu factura, ¿no? Si es que usan petróleo. Sí, pero eso, o sea, más caro. Pero ahora te han contado en alguna clase, te deben haber contado de que en el Perú la mitad de la generación es hidráulica. Y si la mitad de la generación es hidráulica, viene ahora otra pregunta. Hay centrales que tienen reservorio y hay centrales que no tienen reservorio. Entonces, las que no tienen reservorio tienen agua cuando hay lluvia, cuando hay deshielos, en fin, está muy bien, cae agua. Pero tú tienes un poco idea de que el río rima en los meses de julio, agosto, tú puedes caminar por el medio del río y no pasa ni agua, ¿no? Pero hay meses en enero, febrero, que pasa un montón de agua. Entonces, las centrales hidráulicas en los meses de enero y febrero pueden generar un montón, pero en el mes de julio no generan nada porque no hay agua. ¿Tienes claro un poco la lógica esa? Sí, sí, profesor, se entiende. Entonces, pero resulta que este en el cuando todas tienen agua las que pueden guardar deben valer más que los que pueden, los que no pueden guardar o no. Suponte de que hay alguna central que puede, tiene un reservorio para guardar agua. Guarda el agua y la suelta en el mes de agosto cuando nadie tiene agua. ¿Valdría su energía igual que la de que costaba en enero? O más caro sería, bueno, no, no vale igual, pero si no valen igual porque él puede ahorrar, puede guardar para cuando hace falta, entonces viene ahora el problema ¿a qué precio le colocarías tú? sería la ecuación de la bueno, de la oferta, ¿no? Podría ser si hubiese oferta, pero te pongo pues ¿cómo te explico un poco esto de los de qué valor le vamos a dar? Suponte que Valdir Sainz, ¿sabes quién es Valdir Sainz, un antiguo jugador de alianza, digamos? Sí, sí, Brasol. ¿No? Entonces, él está jugando por los once amigos de Ventanilla, ya un equipo ahí de del distrito y ahí si tú si a ti te piden reemplazar a Valdir Sainz en los once amigos de Ventanilla, ¿cuál es tu valor como jugador de fútbol? Bueno, casi como el de Valdir Sainz, ¿no? Ya pues, o sea, vale como le pagan a Valdir Sainz. Pero si tú vas a París y reemplazas a Messi en el PSG, ¿cuánto vales? Mucho más, ¿eh? ¿Vales como Messi? Sí, pero entonces, o sea, tú, lo que te deben pagar debe depender a quién estás reemplazando. Ay, ay, ya. Si tú en el mes de enero, febrero, que todas las centrales hidroeléctricas tienen agua y todas botan agua porque no pueden generar tanta electricidad, ¿cuánto vale la electricidad? Cero, no vale nada. ¿Por qué? Porque todos tienen, a todos les sobran, algunos tienen que botar el agua porque no pueden generar, no hay demanda. pero en el mes de agosto cuando las centrales hidroeléctricas no tienen agua y tú eres el único que puedes producir, entonces ves que las centrales están quemando petróleo y si queman petróleo y tú vas a generar con agua, ¿cuál es lo que te deben pagar? Bueno, lo que vale pues el agua en ese momento, lo que vale el petróleo en ese instante. ¿Te parece justo eso o no? Sí, profesor, lo que estás reemplazando. Ya pues, ¿te parece un buen criterio económico? Bien, a ver, tratemos ahora de todo lo que estoy tratando de explicar y que de alguna manera tiene una connotación de cómo funciona el sistema. Lo que pasa es que me es más fácil explicar así que explicarlo a veces con gráficos y ecuaciones porque la gente más se me enreda que lo que tienen claro la idea. Las ecuaciones un poco representan la realidad, nada más. Bien, ahora viene el problema si la electricidad debe ser una mercancía donde hay vendedores en un mercado donde hay vendedores y compradores y entonces el precio debe estar definido por el mercado. O sea, la electricidad que nadie se ha visto, que nadie sabe cómo es la electricidad, dicen que ahora es una mercancía, igual que el trigo, igual que la papa, igual que qué sé yo, cualquier mercancía que haya, digamos. ¿Cuánto hay que pagar por esa mercancía? Y entonces en el Perú desde hace 30 años se dice que la electricidad es una mercancía y que se debe pagar pues oferta y demanda, ¿no? A ver, yo no conozco mucho de grupos de salsa y menos de música moderna que donde van los jóvenes, ¿no? Pero vamos a suponer de que hay un concierto de rock qué sé yo, hablemos en la en el estadio de la U y entonces este cuando tú ves las entradas en la en teletique te dicen que la entrada vale 100 soles ¿no? Entonces este y entonces tú dices bueno 100 soles no puedo pagar pero si si hubiesen 20 soles yo pagaría pero te dicen no el precio es 100 el día del concierto tú te acercas a la cancha de la U o al estadio de la U y en la avenida Javier Prado preguntas cuál es el precio y entonces te dicen oye ya no está en 100 está en 40 conforme te acercas al estadio te cobran 20 ¿por qué te cobran menos? ¿cuál es la idea? José Fernández ¿cuál es la idea? ¿por qué te están cobrando menos? Para rellenar para llenar el concierto falta de o sea no no hay este no hay clientes o sea no hay aficionados y por lo tanto tienen sitios vacíos y ¿qué les queda? también también ya está lleno así no 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 si están vendiendo y te dan te están vendiendo con entrada es porque estará vacío bueno no habrá cogido la cantidad ya pues pero pero hay otros conciertos que tú quieres ir y que a la hora de la hora ya no hay entradas en Teletique a 100 y tú vas a otra vez a la Javier Prado y vas caminando y te dicen bueno son 300 soles ¿tú pagarías o no? no ya no en mi caso no pero ¿por qué? pero si eso es oferta y demanda ¿te parece justo o no te parece justo? sí sí me puede repetir un poquito bueno entonces ¿estarías de acuerdo que haya un mercado para las entradas para ver a tu a tu artista favorito? ah ya claro claro sí sí estoy de acuerdo además el mercado nos parece más cómodo eso pero digamos por ejemplo ahora va a jugar Perú contra la selección qué sé yo de Ecuador por decir algo ¿tú irías al estadio? ahorita 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 no pues ya pues entonces ¿qué pasa? o sea pero antes de que antes de que nos ganaran los australianos estaba dispuesto a pagar lo que sea pero por eso pues estamos ahora tratando de decir si ese sistema de que el precio está depende de que haya demanda que haya oferta que se dé ese precio ¿te parece justo o no te parece justo? ¿o piensas que mejor es que el precio sea ya está fijo ahí ya si quieres entrar tienes que ir con tu con tu carpa y tu frazada a dormir ahí durante dos semanas antes que se comiencen a vender en la boletería oferta y demanda pues no va a ser pero entonces estarías de acuerdo con que haya oferta y demanda sí sí pero eso a ver Rivera evita evitate ¿tú crees que está bien que todo sea oferta y demanda? no para la electricidad como producto no pero desde el año 92 este el sistema es es oferta y demanda en la electricidad en el Perú creo que se debería de encargar el estado ¿pero por qué crees tú le has visto a a cierto sí pero un estado más eficiente sería como es un monopolio creo que creo que cuando entra otra empresa a generar creo que poner las líneas de transmisión y todo eso requiere un costo mucho más grande a que si se dedicara a una sola empresa ¿no? para un sector grande a lo mismo como lo pasa con con el sector del agua y desagua deberían ser bienes controlados por el estado pero tú has visto cómo controla Castillo cómo resuelve los problemas ese es ese es el gran problema si hay un estado ineficiente lo mejor o creo que la mejor opción sería el producto así como oferta y demanda bueno pero digamos este si van a construir este una central o una línea el estado y el y el ministro de transportes este maneja los las cosas como el que tenía Castillo medio bien complicado ¿no? donde entra el sobrino entra el secretario francamente pierde eficiencia el manejo pero entonces entonces estamos hablando de un sistema que debería haber este participación de privados digamos que es la creencia en general de que son más eficientes sí si si tenemos un estado ineficiente lo mejor sería que la electricidad sería por oferta y demanda pero que en todo caso sería mucho peor pero te han dicho que alguna vez este el sistema ha sido eficiente ¿tienes idea de que ha sido eficiente? bueno o sea equiparando con el sector privado si le dan todas las normas al estado siendo no tan eficiente compensaría a lo del sector privado o sea no se necesita creo que ser tan eficiente el estado para competir con un privado pero por ejemplo a ver la uni por ejemplo tiene profesores que les exigen que tengan 30 años de experiencia o 20 años de experiencia que tengan doctorados y que sí ¿tú crees que les pagan igual que las universidades privadas? deberían ganar más creo yo ya pues pero entonces no les pagan igual que las universidades privadas no y entonces vamos a suponer de que un profesor gana 5.000 soles mensuales ya un profesor asociado gana 5.000 soles mensuales suponte de que tiene un hijo o una hija que quiere estudiar medicina en una universidad privada ¿cuánto crees que cuesta la pensión mensual en una universidad privada para estudiar medicina? la más barata creo que es 1.500 1.600 de 3.000 a 3.500 su hija o su hijo tiene que ir a algo más o menos reciente ¿no? si ahí entra ya no sé si es la palabra homologaciones o beneficio ¿no? en todo caso de pertenecer al sector público no pero no tiene ningún beneficio tú vas a una privada y el sistema son 5.000 soles si ese es el problema ¿y ahora qué hacemos? si tú le pagas 5.000 soles al profesor por todos sus ingresos para su familia sus hijos su esposa y solamente una de las hijas para pagarle la pensión son 5.000 estaría en problemas ese profesor ¿no? si es que manda a su hija a una universidad privada si correcto sería difícil pero si le dices que vaya a San Marcos bueno ya ya entramos en otro problema digamos tu experiencia como postulante a la UNI ¿cuántos cuántos años más o menos de preparación después que has acabado secundaria se requiere para entrar a la UNI en promedio no te estoy hablando de tu caso sino el promedio que tú crees que hay que pasar en una academia para entrar a la UNI bueno año y medio a dos años a la puchica y entonces ¿qué? dos años que te van a pagar para que te prepares en una academia y no es muy seguro que vayas a entrar sí eso sí es cierto pero entonces este entonces ahí hay un problema hasta de espacio ¿no? porque no hay espacio para todos y a la vez tú no estás a veces contento con la calidad de la enseñanza consideras que no se enseña bien en la UNI en fin cosas por el estilo ¿no? bueno dejamos un poco todo este melodrama nacional y pasemos a lo que es el sector eléctrico nada más si hablamos del sector eléctrico nada más este a ver y voy a a ver vamos a ver si puedo disponer mis láminas a ver a ver ¿se ve la lámina? sí profesor ya bueno todo lo que hemos estado conversando casi en una hora ha sido sobre cómo operan los mercados de los sistemas eléctricos y el problema que tengo usualmente es que no es culpa de ustedes pero la formación que hemos tenido es que hay veces este sabemos muy bien las ecuaciones o sabemos cómo resolver el problema pero no tenemos un poco idea de de a dónde se aplica ¿no? entonces yo he estado tratando de explicar cuál es el grado de seguridad que requieren los usuarios que están a nivel de distribución y que las centrales les decían pueden fallar y entonces hay que se requiere un cierto nivel de seguridad ¿no? y entonces lo que yo estaba tratando de explicar es que hay diversos tipos de centrales que alimentan una red y hay los usuarios pero ahora tenemos un problema el problema es que ustedes dicen bueno hay una demanda de tanto entonces tal central da tanto tal ya pero hay veces aumenta la carga o fallan las centrales y entonces comenzamos a decir qué cosa necesitamos para este sistema y entonces hablamos del desempeño que debería tener este la operación y entonces este lo primero que debería es que que opere en forma segura o sea que no es que operen como se pueda ¿no? sino que sea segura o la o sea que si falla algo debe continuar el servicio que nosotros debíamos confiar en ese sistema y para que sea confiable debería tener reservas o debería tener redundancias o sea si un sistema no debería haber una una sola línea sino que debería haber dos líneas por si acaso falla una la otra cosa es que la energía debería estar al mínimo costo la tercera cosa es que debería tener pues una calidad aceptable ¿no? o sea una energía de mala calidad este no es adecuado digamos para nuestro nuestros equipos y entonces claro han habido leyes desde los últimos 70 años como ha funcionado este sector y entonces hemos estado entrando a ver la operación y yo le decía que había una operación a 60 GER que nosotros le llamamos sincronizada y entonces ahora viene el problema de que para operar debe haber siempre un balance entre generación y demanda si la demanda sube debe aumentar la generación si la demanda disminuye debe bajar la generación ¿ustedes creen que la demanda se debe ajustar a la generación? o sea lo que estoy diciendo es que la demanda este puede variar como quiera el que tiene que cambiar es la es la generación Julio Montor ¿tú crees que podríamos hacer al revés que cambie la generación y que la demanda se acomode o no? no bueno yo por ejemplo prendo la luz cuando cuando provoque ¿no? o sea o sea pero las centrales también podrían decir oye yo te genero cuando tengo agua y cuando no tengo agua qué mala suerte compadre tienes que ah pero no pero ellos me están ofreciendo tal potencia a tal frecuencia y si ellos no hacen eso entonces se caen pues pero entonces tú dirías que tú como demanda tienes derecho a modificarte así es profesor y el generador no tiene derecho digamos bueno no o bueno no ahora me estás metiendo en otros problemas porque ahora resulta que si yo tengo una central que usa petróleo tú dices bueno está bien yo puedo generarte si tengo petróleo tengo gas te genero todo lo que puedo y no hay problema yo me puedo acomodar con una eléctrica bueno yo tengo agua almacenada así que también puedo acomodarme y cómo sería con una eólica para que sople más el viento o con el sol para que brille más cómo sería bueno como como estaba comentando con el compañero no se usan ahora baterías o tanta batería no puede haber batería estamos hablando para un cambio chiquito ah ahí si me agarró esto pero o sea no sé cuál es la solución pero si tiene que venir del otro lado porque porque imponerle al usuario que que consuma más o menos no creo que sea correcto bueno pero pero digamos este si yo te digo este los celulares durante el día el precio del minuto que hablas te cuesta el doble que si hablas de noche tú hablarías de noche te vas acomodando ah bueno sí sí pero o sea no es no es que me impongan solamente hablas de tal hora tal hora pero en la electricidad no es tan fácil hacer eso ¿no? claro porque medio complicado digamos este tú podrías decir bueno si a ver yo voy a voy a consumir electricidad de acuerdo a los precios si el precio está muy alto entonces mi refrigeradora se desconecta y va a estar funcionando cuando la electricidad sea barata o mi terma va a funcionar cuando esté barata pero eso no siempre es posible hacer que tendrías que tener toda tu casa así con sistemas automáticos que se conectan y se desconectan de acuerdo al precio claro sería muy complicado bueno pero es la tendencia es la tendencia y cuál estamos yendo ah o sea este este en un futuro o sea se conectarán y conectarán mis cargas o algo así bueno ahora en el futuro no solamente en el futuro ahora mismo tú usas un un este un reloj o algún este sistema para desconectar la terma porque porque la la luz va a tener precios en diferentes horas ¿no? hay hay empresas que para producir su producto consume mucha electricidad entonces le va a interesar comprar electricidad a las horas que si es barata la electricidad no ¿no? cuando están caras ¿no? ah bueno pero o sea para cargas grandes si es la variación importante pero para el para nosotros ¿no sería como un retroceso? pero a ver a ver este tú eres taxista ¿ya? se te ha ocurrido que en el negocio un estudiante podrías hacer taxi ya muy bien vas a ser taxista a las 8 de la mañana donde todo el mundo está desesperado por un taxi el precio es igual que a a las 11 de la mañana donde no hay nadie preocupado por un taxi no, no claro no es más caro es más caro a las horas punta así es igual pues podrías hacer ¿no? pero claro o sea la tendencia o lo mejor no sería que que no no sea así o sea un precio o al menos que no o sea ahora por ejemplo ya estamos pagando un solo precio sin una sola tarifa ¿verdad? profesor bueno o digamos este nosotros somos regulados pero las empresas que son libres ellos pueden contratar por este por punta y fuera de punta ¿no? claro pero o sea para nosotros como usuarios no es mejor eso que esté el precio ya fijado y estar pensando constantemente en la mañana está más caro en la noche está más barato entonces tengo que prender estar ahí pendiente o sea pero puedes tener pues un termostat o sistema ¿no? o tú crees que las computadoras ahora no pueden hacerse ese control ah bueno y conectan si el precio sube se desconectan ah bueno no sabía pero ah bueno si no es si no es más preocupación para el usuario o sea si lo va a hacer todo una una máquina pues si estaría bien creo bueno pero eso es lo que hace todo el mundo ¿no? no o sea yo ahora no estoy pensando en el precio de la electricidad en la mañana en la noche pero pero te diría que deberías tratar de ahorrar ¿no? usar focos este focos este claro ahorradores deberías usar gas natural para cocinar nada de usar termoeléctrica y cosas por el estilo ¿no? porque electricidad cuesta un montón de plata o sea la factura yo no sé ¿en tu casa por dónde está? ¿150 ¿200 soles? ah mi factura en 100 por ahí ya pues ¿va a subir más? ah sí ¿va a subir más profesor? no sé si va a subir más sería bueno que tengas una manera más económica de funcionar claro sí entonces estábamos hablando de que hay una operación física y hay una operación económica ¿no? la operación física es hay una operación sincronizada hay un balance de generación y demanda hay que gestionar para que la transmisión las las líneas estén en la tensión adecuada y que pase la suficiente energía y luego hay que regular la frecuencia ¿no? que es que ustedes quieren siempre 60 hertz y luego también piden que la tensión sea un valor por unidad entonces también hay que regular si la tensión es muy baja habría que poner algo que haga subirla y la operación económica es que haya una bolsa de energía que se utilice primero la más económica y que haya una especie de oferta y demanda y que haya un despeje de los mercados ¿no? de aros y cada en el Perú es cada cada media hora creo que es ¿no? entonces hay el control de la generación hay la operación económica hay que minimizar la operación sujeta a restricciones ¿no? y luego hay un sistema de control digamos que tiene el COES en San Isidro donde controla la red nacional ¿no? y tiene todo un sistema ahí entonces claro lo que deberíamos hacer es que se organice una visita al centro de control del COES pero yo no sé si ahora están permitiendo esas visitas ¿no? habría que ver hacer la gestión para tener una un poco idea ¿no? por si ustedes quieren ir a trabajar al COES o en una empresa de generación eléctrica o distribuidora eléctrica sería bueno un poco saber de qué se trata este asunto ¿no? o visitar instalaciones digamos yo no sé pues cómo cómo son los el centro de estudiantes se organiza o no organiza visitas ¿no? y entonces estaba hablando de que hay pues un sistema de supervisión que recoge datos y da órdenes en un centro de control a través de una ¿no? y entonces se habla de que hay un SCADA un SCADA es un sistema de supervisión y adquisición de datos ¿no? que lo se usa para controlar y ahora hay un sistema de gestión de la energía que es más este es más sofisticado ¿no? y entonces claro qué cosa hay que ver son las la una del día y entonces tenemos que ver qué cosa va a pasar en nuestro en las próximas horas cómo conocer qué problemas hay o cómo está el Estado quiero saber cómo deben ser las acciones que debo tomar cuáles son las mejores acciones cómo optimizo cómo controlo si hay eventos y entonces hay herramientas como el estimador de Estado que trata de ver un poco qué puede suceder digamos y que la información que tú recojas sea sea de verdad ¿no? cómo se hace esa estimación de Estado luego estamos hablando de que haya un sistema de gestión de energía y entonces qué cosas hace el COE en términos físicos monitorea el sistema eléctrico controla el sistema eléctrico hace que haya una operación económica y luego que evalúe la seguridad continuamente o sea la idea en general es que así funciona la red peruana ¿no? y entonces claro lo que va lo que se suele ver es este que los datos que recibe el operador sean buenos luego que se haga un análisis de cómo está operando a través del flujo de carga y después que se analice posibles contingencias qué cosa puede fallar y luego que se trate de mejorar la seguridad digamos hay una serie de funciones previas digamos pronóstico de demanda pronóstico de si va a haber agua no va a haber agua cómo se programan los recursos analizar la eventualidad que algo falle y luego en forma automática en la operación hay pues las computadoras están haciendo análisis continuo del despacho de la generación del control de las tensiones y como les digo siempre hay que estar evaluando qué cosa puede fallar o sea ustedes se imaginan el partido de fútbol entre Perú y Australia que nos quedemos sin luz entonces los que están en el centro de control deberían estar pues pensando y si falla algo que continúe el servicio y luego que ya ha funcionado hacen una evaluación de cómo ha funcionado entonces hay pues todo un sistema de de normas que hay una operación normal hay una situación de alerta hay una situación de emergencia hay un aspecto de extrema emergencia y se restaura entonces entonces ustedes creen que hay así como estos paradigmas de cómo debe operar un sistema situación normal situación alerta en emergencia extrema emergencia y luego se restaura ustedes creen que así funciona el gobierno bueno todo es normal hay hay un ministro que lo van a sacar están en alerta pasa una emergencia saben qué cosa hacer en cada caso o están durmiendo tranquilo y cuando recién se van a ir a las bambas cuando haya el problema que entonces todo esto que que ustedes exigen para el sistema eléctrico también se podría exigir para el sistema político pero bueno bueno esto es más de lo mismo este y este es el diagrama que yo suelo utilizar mucho porque me da la impresión que es a las claras este cómo funciona un sistema el sistema de potencia es el que está arriba donde están los fierros donde están las centrales donde están las líneas en las subestaciones en fin y en la parte de abajo está el operador en San Isidro y entonces para que este operador que está en San Isidro maneje las centrales que están en Puno que están en en Piura que están en Arequipa o que están en en el Mantaro entonces se les interpone un conjunto de programas para operar bien este sistema o sea hay un sistema de supervisión que es el estimador de estado y su configuración hay un sistema de evaluación de contingencias ¿no? hay que predecir un poco la carga hay que seleccionar qué contingencias hay hay que hacer flujo de carga en línea y si hay problemas hay que correr un flujo de carga óptimo para ver qué estrategia de corrección vamos a usar ¿no? pero todo eso son programas que alimentan al operador pero también hay una operación económica ¿no? hay que pronosticar la demanda hay que hacer una cómo van a a despachar las centrales y luego hay que ver cómo se hace una operación económica y luego se le pone un control automático de generación todo eso ¿no? bien entonces este ya tenemos claro una parte de nuestro análisis digamos ¿no? a ver otra cosa que vimos en la clase pasada fue cómo se controla la frecuencia y entonces este nosotros podemos ver acá cuando falla una central cómo este cae la frecuencia ¿no? o sea la frecuencia debe estar en 60 hertz y hay una igualdad entre oferta y demanda pero si falla una central la frecuencia cae ¿no? cae a 58 y tienen que actuar algunos equipos que regulan para que se vuelva a estar en 60 hertz ¿no? la frecuencia está en el lado derecho entonces les pido un poco que traten de entender todo esto porque es usualmente son los problemas que tomo en examen un poco ¿no? y son preguntas algunas son conceptuales algunas que hay que hacer cálculos que no son muy complicados y entonces vamos a ver que esa variación que hay o sea debe haber un sistema que inmediatamente responda a la a la a la regulación este a la a la caída digamos de la frecuencia debemos volver a que esté en 60 entonces inmediatamente para que el sistema no se desarme debe haber una debe haber una regulación primaria y luego viene una regulación secundaria y luego viene una regulación terciaria ¿no? pero el principio es simplemente ¿cómo actúan las reservas? hemos estado hablando de las reservas como deben actuar ¿no? y si cae la frecuencia debemos tratar de que inmediatamente entre una reserva primaria y luego uno de la reserva primaria dice oye me he desviado lo que yo tengo previsto despachar así que debe haber una reserva secundaria que tome la posta ¿no? porque yo tengo ya compromiso para despachar o sea yo yo no estoy para regular yo estoy para para vender mi energía pero en ese instante también puede haber una regulación terciaria nuevas centrales que pueden entrar a operar entonces la idea es que sobre esta este sistema de lazo donde tenemos un generador que es movido por una turbina esa turbina le entra un vapor entonces este hay dos maneras de controlar se controla la frecuencia y se controla la tensión la tensión es a través de la sistema de excitación que tienen los generadores y la regulación de frecuencia lo hacemos a través de los mecanismos de control de la de la válvula de admisión de las turbinas de de vapor o de o hidráulicas o en el caso sea el agua y entonces ese de acuerdo a esa como se va regulando este el sistema este opera ¿no? entonces hemos estado hablando de de un sistema automático de velocidad que abre o cierra la la una válvula para que pase más o menos combustible pero en el fondo lo que se tenía era este sistema ¿no? hay un incremento de carga cae la frecuencia y entonces hay que aumentar la el combustible que entra a la turbina ¿no? y entonces hay un sistema automático que va a dar el mando para que se abra la la válvula y por lo tanto pase más combustible o más más este más agua o más vapor o en fin lo que es el tipo de centrales que tenemos y entonces claro esa frecuencia que estaba en 60 hertz que ha caído se recupera y se entrega ese incremento de potencia entonces hay una parte transitoria y el problema es cuando hay dos centrales ¿no? entonces cuando hay dos centrales ya estamos en otro en otro problema que debemos este evaluar ¿no? este esto que tenemos dos centrales ¿cuál es la que debe tomar el cambio? entonces este lo que hemos estado explicando en la clase anterior es que la frecuencia tiene una una característica inclinada ¿no? que es el estatismo y entonces ¿qué es lo que va a pasar? se va va a caer la frecuencia se va a tratar de levantar esa esa frecuencia pero este va a haber una desviación digamos que lo podemos ver acá ¿no? o sea y entonces lo que hay que hacer es que permitir que la frecuencia vuelva a estar en 60 ¿no? y eso es lo que este hemos estado planteando que hay que mover esta característica en forma automática para eso hay la el control automático de generación en las centrales ¿no? y que viendo estos diagramas este está claro un poco cuando ha caído a 58 este se ha despachado más las centrales y este una ha despachado más que la otra y entonces se ha tratado un poco de que esto este sea en forma automática ¿no? entonces va a haber un control automático que es lo que hemos estado explicando en la clase interior pero bueno eso ya se lo dejo a ustedes para revisar ahora ya entramos a otro problema ya ahora ya ya queremos ver el problema de la red y para ver los problemas de la red entonces nos vamos a plantear este otra problemática ¿no? a ver cuál es la problemática que nos vamos a mandar a ver es lo que se suele llamar el análisis de contingencia en términos en términos coloquiales uno diría que análisis de contingencia es un poco el análisis de qué cosa puede fallar en el sistema y entonces uno dice bueno puede fallar una central puede fallar una línea puede fallar una subestación pero el operador está tratando de ver un poco cuál es lo que puede fallar más y para prepararse ante esa eventualidad si hubiésemos hablado de la selección peruana de fútbol hubiéramos dicho oye este entre Guerrero y Farfán son dos cosas que pueden fallarnos ¿no? o sea cada rato se anda lesionando Guerrero Farfán ya tiene sus años así que ya no tapa correr por 90 minutos que claro patean bien y todo pero ya ya no pues entonces lo que hay que hacer en el sistema eléctrico igualito que en el fútbol quién lo va a reemplazar y qué pasaría digamos cuál sería lo más seguro entonces este algunos algunos han dicho bueno este siempre hay posibilidades de mejorar entonces este bueno acá ya esto ya hemos hablado este veamos un poco para entender el problema de la de la contingencia desde el siguiente yo tengo dos centrales una central que está a la izquierda que es una hidroeléctrica de 500 megavatios y una central térmica de 1000 megavatios pero que ahora está despachando 700 megavatios a la derecha una térmica y tengo una demanda de 1200 megavatios en la barra que es donde está la central 2 entonces como tengo una hidroeléctrica voy a usar el criterio de que hay que usar todo el agua que se tiene entonces como hay dos líneas y cada línea tiene una capacidad de 400 megavatios uno lo que dice es bueno este eh está sobrado ¿no? 250 este la línea tiene 400 chica me sobran 150 todavía para para que se sature la línea eh y entonces puedo decir está con reserva eh como la carga es 1200 la hidroeléctrica da 500 y la térmica da 700 entonces este el costo es lo mínimo posible porque he utilizado todo el agua posible para generar y la térmica solamente lo que faltaba para llegar a los 1200 ¿les parece claro la este esquema? ¿hay alguna pregunta sobre este esquema? sobre si si están bien o mal despachado el sistema ¿no hay ninguna pregunta? bueno entonces si no hay ninguna pregunta vamos a aceptar de que eh ha sido bien en el despacho ahora viene el problema de que ustedes dicen bueno las centrales fallan menos lo que puede fallar más son las líneas ¿por qué? porque puede caer un rayo puede puede haber un deslizamiento este falla el interruptor en fin cualquier cosa puede pasar en una línea y entonces eh ¿qué sucede si falla una línea? y como lo que hemos estado discutiendo al comienzo cualquier cosa puede fallar entonces ahora nos falla una línea ¿qué dirían ustedes? ¿ha sido una operación segura si falla una línea? si falla una línea ¿qué estaríamos diciendo? ya la nos queda que los 250 que iban a través de una línea van a querer pasar por la otra línea o sea van a querer pasar 500 pero la línea solamente soporta 400 si yo le zampo 500 va a haber una sobrecarga y van a abrir los interruptores por lo tanto nos quedamos sin servicio ¿eso les parece claro o no? o sea al querer pasar los 500 a través de la otra línea hay una hay una sobrecarga y por lo tanto la línea o digo el sistema se desarma y nos quedamos sin luz a ver ese es todo el problema la pregunta ahora digamos a a Julio Montoro ¿te parece que era segura la operación del sistema o no? ah claro viendo ahora entonces la falla ¿no? no era o sea se debió prever en caso de que se desconectara una de las líneas claro pero parecía que todo estaba bien ¿no? pues tú decías tengo reserva 150 tú sobrado pero no habías pensado de que si falla una línea ahora te ibas a quedar sin ver el partido entre Perú y entre Perú y Australia cualquier cosa menos dejar de ver el partido sí sí pero o sea no necesariamente que las líneas por separar estén estén digamos no estaban sobrecargadas ¿no? pero eso no aseguraba que que el sistema fuera seguro bueno pero ahora volvamos a nuestro problema nuestro problema era nuestro problema era que estábamos despachando toda la hidroeléctrica porque el agua no cuesta nada y este pero la que estaba a la derecha es una central térmica de mil megavatios y ahora si la queremos hacer más segura hagamos un nuevo sistema digamos de de despacho ¿no? ya estaba antes despachando 500 la hidráulica ahora que despache menos 400 pero ahora hay que quemar más petróleo ya no va a ser 700 la térmica sino va a ser 800 y va a costar más caro entonces dado esta situación ahora si falla una línea la otra lleva los 400 y no hay ningún problema entonces si lo veo así yo digo este pues no hay ninguna dificultad o sea el sistema eh opera seguro falló una línea pero el servicio no ha ha continuado y entonces eh pero ser más seguro está costando más caro ¿no? no sé si eso les parece claro digamos este qué es lo que yo estoy haciendo eh digamos eh Julio Montoro ¿tú crees que debido a que el partido entre Perú y Australia a la una este era muy importante el COES hizo el análisis de que si fallaba alguna línea te ibas a quedar sin luz y por lo tanto tuvieron que arrancar una térmica por si acá eh o sea sí me imagino que se han estado viendo las líneas que pasaría en caso de que una se abra y y han tenido que redistribuir el despacho ¿no? ¿te parece que así debería operar el sistema o tú dirías no están botando la plata y Dios es peruano así que no va a fallar nada ah no no o sea sí está está bien o sea adicional al al a la restricción de lo que es el combustible y eso se suma lo de las líneas ¿no? la seguridad entonces si tiene que subir el precio tiene que subir está bien ya pues pero pero este pero te estoy tratando de decir cómo deberíamos operar el sistema porque uno podría decir bueno pues falló qué mala suerte este y no sé pues hasta Castillo se nos se nos trepa ¿no? así que le decimos que que falló pues la línea no no bota de la chamba ¿no? ah bueno habría que explicarle por el presidente pero por eso pues te digo que este bueno entonces estamos hablando de un sistema que tiene 500 barras y ahora viene el problema de que falla una línea pero ahora decimos bueno pero cuál de las líneas uno podría decir este bueno esta que está más o menos viejita como ustedes me contaron este es antigua y yo sé que va a fallar pero eso no es seguro que va a fallar ¿por qué no hacemos un análisis de todas las líneas que pueden fallar y entonces tú dices bueno este hay 500 líneas y habría que hacer una por una pero hay que correr flujos en cada caso ¿no? y entonces claro este toma tiempo entonces habría que tener alguna herramienta que haga las cosas más rápidas entonces ver cómo se redistribuyen ¿no? pero ahora este uno dice bueno puede fallar una terna pero ¿y si fallan las dos? ¡Uy chica! entonces también hay que analizar eso sí también hay que analizar la eventualidad que fallen dos o tres entonces claro el análisis se vuelve más complicado y entonces lo que hay que hacer es analizar en la práctica son flujos de carga pero son flujos de carga más simplificados para hacerlo rápidamente porque ustedes dicen bueno yo he estado llevando el curso de potencia y cada caso de flujo de potencia me tomaba dos horas tres horas cinco horas para hacerlo este pero ahora quiero que la cosa sea correr unos dos mil flujo de carga pero lo quiero en quince minutos o en cinco minutos entonces ahora necesito un flujo de carga pues este así violento y que salga todo entonces claro uno no no va a hacerlo completo pero habría que ver cuál es la técnica para usar ese análisis de contingencia ¿no? pero es flujo de carga básicamente simplificados ¿no? y se usa el desacoplado rápido que es el que permite hacer estas cosas ahora ¿no? se mira un poco donde falla y cuáles son los cómo afecta y entonces este y se ordena un poco los casos más críticos ¿no? si se ve en esos casos este en los casos más severos cuál es una lista de de violaciones y se ven aquellos que no producen violación en fin ¿no? pero eso es un poco la ese es el ordenamiento que hay que hacer ¿no? de los flujos de carga ¿no? y hay pues unos indicadores que nos permite un poco evaluar la el valor ¿no? entonces hay contingencias de tensión entonces este de potencia ¿no? y claro hay los organismos este uno dice bueno este un primer nivel hay dos mil contingencias que analizar pero bueno habría que hacer mil ya bueno hacemos los mil y me salen cincuenta muy complicadas púchica pero para esas cincuenta yo necesitaría analizar solamente diez que son las críticas ¿no? o sea como ve un poco uno lo que hace como un sistema en cascada ¿no? primero todo lo más simplificado después lo que nos parecen críticos habría que hacer un estudio más detallado ¿no? y bueno hay también un método Z que nos permiten hacer una aproximación más rápida de esta situación que antes se usaba pero ahora ya es menos la matriz Z usualmente todos usamos el desacoplado ¿no? pero en fin yo lo muestro que el sistema desacoplado es el que se utiliza más y bueno también hay el problema de las redes equivalentes a ver esto yo traté de de ver un poco una manera más sencilla de ver estos equivalentes y entonces estaba buscando el libro de Stevenson a ver si lo tengo por acá cerca a la mano ¿no? a ver esto estaba revisando el Stevenson a ver yo tengo el sistema del nor a la izquierda y tengo el sistema de luz del sur a la derecha es evidente que yo tengo control como soy del norte en el tengo control sobre el lado izquierdo pero he corrido un flujo de carga que me da el COES y está todo digamos pero tratemos de analizar que fuese solamente Lima el flujo de carga que tengo si tengo ese flujo de carga de Lima bueno tengo un sistema de de la izquierda que es el que a mí me interesa evaluar y tengo un sistema el de la derecha que a mí no me interesa más que la frontera no me interesa qué cosa qué diablos pasa adentro total no tengo manera yo de controlar yo controlo el de la izquierda no el de la derecha entonces lo que yo debería hacer es tratar de hallar un equivalente ¿no? un equivalente que me permita un poco este representar representar en forma más sencilla el flujo de carga de esta de esta parte de la derecha y por lo tanto yo voy a llegar a una a una expresión como la que se muestra que este es más simplificada ¿no? y entonces hay como tengo una reducción digamos de las barras cuatro cinco seis y siete que las voy a ir tratando de achicarlas ¿no? y luego este voy a lograr un poco un sistema de simplemente de tres por tres todo esto es un trabajo de simplemente de este matricial para reemplazar pero es lo que se suele hacer ¿no? porque yo soy en el Edelnor a mí lo de Luz del Sur no es mi empresa pero estamos conectados así que lo que trato es de simplificar cómo lo voy a representar y eso es lo que he hecho bueno esperemos un poco que que entre el ingeniero este William Quirós que me dijo que iba a entrar a las dos de la tarde ¿ya? esperamos unos minutos ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿no? sí profesor acerca de de las notas del parcial sí las estoy revisando ya debo acabar este fin de semana ok profesor muchas gracias ¿cómo viste el parcial? muy difícil muy fácil regular sí no un poco de tiempo creo que faltó pero pero no había nada nada en las teóricas me demoré mucho pero respondiendo pero pero no había nada de lo lo anormal ¿no? o te pareció un examen así rebuscado digamos no no profesor estaba regular ya y las monografías ¿qué te pareció? ¿muy complicado hacerlas? no se complementaba con lo que con el ingeniero que nos explicaba de dos a tres con el ingeniero William sí con él él resolvía prácticamente casi todas las dudas ¿no? que tenía ya pero pero estábamos repitiendo potencia uno ¿no? ¿no? sí pero en potencia uno no nos enseñaron tanto en manejar el software de Dick Sealand solamente fue más operativo ¿no? calculado a mano ya pero digamos nosotros no estamos obligados a aprender un programa porque cuando acabes tú de ser estudiar ingeniería ya debe haber otro programa ya de repente no es ese ¿no? sí lo más probable pero pero no lo sé ¿ustedes creen que valió la pena invitarlo al ingeniero William Quiroz o no vale la pena? no sí profesor sí profesor y acerca del final también va a haber un trabajo monográfico bueno ¿cómo lo ven ustedes? ¿o les gusta así en una sola o más? no sería mejor con un trabajo porque porque eso me permite un poco repartir la nota si chambeas pasa si no chambeas no pasa sí no es como que de una a ver José Fernández este ¿qué qué quejas hay sobre el examen? ah no no profesor no hay ninguna creo si trabajamos si trabajamos o pasamos pues profesor está bien profesor que es el trabajo yo sí no tuve un problema con mi computadora ni mal parcial ya pero la pregunta es si la segunda parte debe haber monografía o no debe haber monografía sí 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 profesor sí también de un modo de análisis de cómo se llama análisis conocemos un poco más el curso bueno la pregunta es este podríamos hacer sobre cómo funciona el COE ¿tú crees? ¿ayudaría o no ayudaría? claro debe haber claro siempre nos han hablado del COE sería bueno empezar a conocerlo más pero ya te diría bueno hazme una monografía sobre cómo regula frecuencia el COE ¿no? bueno tendríamos que bueno nos orientaría bueno con con William pues no ya que William está trabajando ahí pero digamos la ¿te parece que sería adecuado ese sistema? ¿sí? de que yo les indique este a cada uno bueno tú vas a hacer sobre esto tú vas a hacer sobre esto no sé cosas del COE digamos como para que la gente este se vea obligado a tener una idea ¿no? en el curso lo que es importante es saber ecuaciones y resolver ecuaciones ¿ya? o sea lo demás es este esa aplicación lo que sucede es que hay veces ustedes necesitan que alguien les obligue a conocer la realidad y como ya están a un año de irse de la universidad no sería mala idea saber qué cosa hay afuera ¿no? o no o no te parece que deberíamos estar viendo eso sí sí profesor está bien ya nos está preparando profesor este porque eso es la la cosa fundamental este bueno vamos a hablar con William a ver qué cosa piensa él de lo que estamos hablando ¿no? se está conectando William ¿me escuchas? sí correcto ingeniero ¿qué tal? estoy conectado te consideran que eres su padrino de promoción y entonces les estaba planteando me están planteando de que la nota sería más del final sería más pasable o más si es que hubiese nota de trabajo yo le decía bueno este lo que pasa es que la mayor parte de los alumnos no tienen o han escuchado hablar del COES pero a la distancia ¿no? lo que les iba proponer es oye hazme una monografía como regula frecuencia del COES o hazme una monografía como hace análisis de contingencia o como despacha o como son las valorizaciones no sé ¿tú crees que podías ayudarlo? porque dicen que como ya te conocen ya te van a buscar sí sí este no sé cómo podríamos hacer tal vez así parecida a la primera parte de pequeños seminarios ¿no? de un seminario dando una idea de lo que es la operación el otro este bueno pero es simplemente darle un overview ¿no? claro claro yo ya lo intento hacer pero como tengo que acabar viendo ecuaciones entonces ya no me alcanza mucho el tiempo claro digamos desde la parte teórica yo más operativa digamos ya pero pero quizás es un par de seminarios nada más ¿no? sí sí correcto sí algo de dónde pueden buscar información al menos sobre todo ¿no? pero que ellos aprendan a preguntar pues porque el asunto es si no sabes preguntar o sea si alguien no te obliga nunca vas a saber cómo funcionan las cosas ¿no? hay información si en la si hay en la página web del COES hay un montón de información o no hay porque ellos de repente no lo saben entonces este es toda una introducción a la a la fiesta ¿no? entonces ingeniero bien te dejo William ¿ok? ya perfecto ingeniero estamos coordinando ya bueno a ver chicos este cuando acabes simplemente te conectas ¿no? ah ya cuando acabo ya cierro directamente ya ya correctamente está de de gran jefe ahora gracias ingeniero por su pase este bueno tiempo que no nos vemos chicos han pasado diversas cosas ¿no? tenían sus parciales yo también cuando tuvimos semana pasada bueno nos habíamos quedado estaba quedando pendiente el seminario de estabilidad y bueno como eso ya lo han terminado un poco y sé que viene avanzando con algunos otros temas como versión de frecuencia esta clase les he traído un poco les he querido traer digamos finalizar lo que es en mala la parte de de estabilidad transitoria que estamos viendo y verlo en digsilen con algunas aplicaciones como es de manera un poco más real también vamos a podemos hacer algunas sensibilidades que se yo podemos ver el tema de regulación de frecuencia también en digsilen que es este lo podemos hacer de manera práctica ¿no? a ver les voy a compensar compartir pantalla ingeniero por si acaso su pantalla está su cámara está encendida ¿cómo? su cámara está encendida ah ya ok a ver este vamos a ver no sé si tienen alguna duda respecto a esa presentación que se hizo estabilidad tal vez verla antes de ir directamente a la parte aplicativa si todos están viendo mi pantalla si se va ingeniero ya correcto no hay dudas respecto a la parte teórica y lo que era estabilidad directamente vamos a ver la aplicación multimáquina porque la aplicación de criterio de eres igual es un poco más digerible ¿no? bueno si no pregunto de todas maneras hay que hacer un pequeño repaso rápido de cómo era este tema de estabilidad multimáquina y el tema era de que bueno tenemos el sistema eléctrico con ciertos grupos de generadores y la red de transmisión y así como la carga digamos la teníamos que representar mediante esta forma matricial digamos ¿no? es así que si tenemos la este la matriz de imperancia de habitancia más si conocemos un pre-flujo de carga podemos también las cargas pasarlo dentro de la matriz de admitancia y estas ecuaciones digamos van a ser la base ¿no? si vamos a tener las tensiones en los diversos nodos y tenemos que ampliar la matriz ¿no? para tener las tensiones en los bornes del generador digamos ¿no? en sí los generadores aquí más que bornes lo que estamos haciendo es utilizar el modelamiento clásico de un generador ¿no? que el modelo clásico de un generador viene dado como habíamos visto al inicio de la clase simplemente como tensión excitación imperancia y tensión en bordo Ingeniero disculpe estamos viendo su pantalla pero no o diapositiva está compartiendo ah ya ok ok creo que ah están viendo otra pantalla ustedes ya ya gracias por la por la salida vamos a volver a compartir está compartiendo la pantalla equivocada a ver ahora si ven la presentación ah sí ahora sí por eso gracias gracias Julio bueno le venía diciendo ¿no? que necesitamos el modelamiento clásico del generador que se representa de esta manera ¿no? y ahora con este modelamiento necesitamos nuevamente les voy a presentar las ecuaciones ¿no? porque no nos habían visto tenemos que llegar a esta digamos sistema de ecuaciones ¿no? donde tenemos aquí tensiones en nodos tensiones de excitación de las máquinas esto es el la matriz de admitancia que representa al sistema de transmisión las cargas y aquí covientes digamos covientes de inyección vemos que cero es la coviente de inyección cuando pues no hay un generador y cuando hay un generador hay una coviente de inyección y su m ¿no? esto le podemos dar forma y la idea es que debemos reducir las ecuaciones ya que solamente nos interesan la parte de queremos resolver el comportamiento de los generadores solamente nos interesa llevarlo todo en función de las tensiones de excitación de los generadores ¿no? y es por eso que hacemos estas estas simplificaciones digamos resolvemos este sistema de ecuaciones ¿no? de manera matricial y ahora lo que nos interesa es lo siguiente ¿no? habíamos visto que la potencia eléctrica digamos de cada generador se podría representar de la siguiente manera ¿no? esto lo habíamos visto digamos un poco en el criterio de igualdad de áreas pero esta es digamos una manera más extensiva de resolviendo las ecuaciones ¿cómo es que podemos representar la potencia eléctrica en función de los ángulos pero todos los que son digamos en ángulos de de otros generadores ¿no? o sea donde están conectados otros generadores ¿no? ya hemos simplificado la parte de la red y solamente nos hemos quedado con los nodos en donde se conectan ¿no? directamente los generadores ya entonces por un lado tenemos estas ecuaciones para la potencia eléctrica que sería de cada generador también tenemos la ecuación de oscilación de cada generador esto lo emplazamos la potencia eléctrica ¿no? que teníamos aquí dentro de la ecuación de oscilación y pues vamos a tener la serie de ecuaciones diferenciales que van a describir la dinámica de el comportamiento de los generadores ¿no? le diríamos la dinámica de oye la velocidad ¿no? este angular y la aceleración ¿no? estos estos dos digamos son los únicos que vemos en el modelo clásico ¿no? cuando vemos en un modelo más completo van a ser más variables un poco el proceso de cálculo era de que primero tenemos que ingresar los datos de la red de los generadores con una condición pre-falla o sea un poco de carga en donde vamos a dar digamos las condiciones iniciales ¿no? del problema o sea cuáles son los niveles de tensión antes ¿no? niveles de tensión en el bordo de los generadores antes de la falla calculamos la matriz y luego con esto bueno la extensión de excitación también se va a calcular en cada uno de los generadores ¿no? y ahora tenemos que reducir como les decía esta matriz ahora vamos a simular la falla ¿no? digamos esta es la condición de estado normal antes de la falla ahora para poder simular la falla ¿qué inputs necesitamos? bueno vamos a darle como input el tiempo de despeje la ubicación de la falla y durante la falla digamos que se va a que va a obtenerse como resultado primero vamos a tener una nueva matriz Y de Chrome ¿por qué? porque vamos a suponer que hay una falla en una línea y luego esa línea después de cierto tiempo se va a despejar ¿no? o sea va a salir fuera de servicio la línea donde está en falla entonces no es probable que vamos a o sea de esa desconexión de la línea ya te cambia la topología del sistema obviamente te cambia la matriz Y que va a ser utilizada para las ecuaciones durante la falla o sea acá vamos a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales pero aquí tenemos para el uso de estas ecuaciones vamos a tener un elemento Y y J distinto ya que es Y sin considerar la línea que está saliendo ¿no? y finalmente vamos a tener que vamos a oye también tenemos que resolver la dinámica de los generadores post falla bueno acá perdón había que metí un error acá yo les decía que va a haber un tiempo de espeje pero durante la falla la línea todavía no sale o sea aquí vamos a resolver el sistema considerando la topología en que la falla está y digamos hay una conexión directamente desde la ubicación de la falla a tierra entonces hay que calcular la matriz Y considerando esa impedancia de falla que puede ser cero o cierto valor la cosa que hay una conexión a tierra y por el otro lado para la condición post falla aquí es donde ya vamos a considerar que la línea pues efectivamente se despejó ¿no? y acá tenemos otra matriz Y ¿no? y tenemos otra vez que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales con una distinta matriz Y considerando la matriz Y directamente a tierra y acá ya sin la línea ¿no? entonces por eso es que ya no hay ninguna falla acá ya se despejó la falla es un poco el proceso de cálculo y aquí les traía un par de ejemplos esto lo vamos a simular ahora vamos a ver primero que este es un sistema de cuatro barras en este sistema de cuatro barras vamos a tener dos generadores vamos a producir una falla un cortocirquito trifásico entre las líneas 1 y 3 y digamos la falla va a estar muy cerca a la barra 1 ahora como la falla es cercana a la barra 1 o sea y está en la línea 1 y 3 si es que despejamos la línea 1 y 3 evidentemente la falla digamos va a despejarse el sistema y se puede llegar a un nuevo punto de operación pos falla ¿no? bueno ya no va esta línea entonces todo el flujo digamos tendrá que venir por aquí tal vez pero esto ya no está me parece que cruza el lápiz aquí que hay más claro esta línea digamos se espejaría y todo el flujo vendría por acá ¿qué más? ¿y qué es lo que va a pasar en los generadores? pues ¿no? lo que tenemos que ver entre estos generadores es la diferencia angular o sea tenemos que oye uno como referencia y la diferencia angular ¿no? este generador respecto al otro oye tiene que mantenerse ¿no? si es que el sistema no puede llegar a un nuevo punto de operación vamos a tener una condición de este tipo ¿no? de que este se llama pérdida de sincronismo y oye se hace muy real de la dirección angular y pues ¿no? el sistema va a colapsar ahora ¿no? después de cierto tiempo aquí lo que se ha tratado de diferenciar después lo he pitado de rojito y después azul ¿no? hasta la parte de bojita es oye la diferencia angular durante la falla y luego acá se despeja la falla pero después del despeje de falla lo que se tiene que lograr es esto digamos ¿no? que se mantenga estable en cambio aquí estamos viendo que después de tres ciclos ya no se mantiene estable el sistema y más bien es inestable bueno vamos a directamente al Mala para para simular esto bueno los datos de la B lo tienen que ingresar este similarmente a los programas de flujo de carga que hemos visto digamos esto está el código que está acá y lo voy a compartir está en básicamente alineado a lo que era el toolbox del Jadizad ¿no? la verdad es que el Jadizad tiene un pequeño error en su código y se los advierto pero es algo sencillo esa es la parte nomás donde calcula la tensión de excitación de cada generador y por eso es que ahí les salen resultados diferentes pero toda la parte de modelamiento de las ecuaciones todo está bien el código solamente por ahí hay una línea que el autor de ese libro se equivocó pues ¿no? una línea pero bueno eso me lo hizo saber un profesor cuando llevé su curso que ha tenido un error y por eso me puse revisar toda la línea de código y detecté cuál era el error ¿no? no era algo muy significativo desde el punto de vista de implementación pero sí en cuanto a resultados te he botado todo el resultado ¿no? ya dicho ese comentario para ingresar la información vamos a generar nuevamente un bus data line data como decíamos con flujo de carga pero adicionalmente estamos en esta matriz en data ¿por qué? porque estamos en formación de este de generador ¿no? tenemos sus H su potencia en MVA en XD entonces es por eso que se crea esta matriz para poder ingresar estos datos adicionales en los generadores entonces el programa bueno acá está en un main lo he organizado así y vamos a darle un correo nos piden ingresar donde es la falla bueno según el el ejemplo que estábamos viendo decía que la falla es cerca de la barra 1 en la línea 1 3 ¿no? entonces la falla es como si fuese la barra 1 en la línea 1 3 tiempo crítico mira vamos a ver primero qué pasa si es que fuese nosotros ya sabemos acá que el tiempo crítico es 0.36 vamos a ver si fuese menor nos tiene que salir algo así vamos a ponerlo 0.36 si me refiere 5 segundos la referencia vamos a poner la referencia entonces tenemos esta gráfica vemos que el sistema se mantiene estable después la postulación si no se amortigua la referencia angular esto es por un tema de modelamiento de los generadores que estamos utilizando en el modelo clásico acá nomás podemos ver que el sistema es estable pero no vemos que se amortigua porque no hay un motivamiento en el modelo clásico del generador no solamente impedancia pero ahora qué pasa si es que simulamos nuevamente el problema el tiempo crítico le vamos a colocar algo mayor 0.4 digamos la simulación no queremos estar segundos vemos que esto se va para abajo la diferencia angular es demasiado ya sale espera del ángulo de la gráfica y por eso es de que decimos que el sistema perdió el sincronismo en este caso ahora si utilizamos justo el tiempo crítico de espeje o sea el tiempo crítico de espeje que me da es que es el tiempo justo en el que oye mantiene la estabilidad si coloco 0.35 mantiene estabilidad entonces hasta ahí digamos es donde puede el sistema soportarlo entonces vamos a ver ese tiempo 0.35 sí pues mantiene estabilidad mismo que en ese punto mantiene estabilidad si es que fuese ese punto 36 ya no ya lo hemos visto en el libro bueno hasta ahí no sé si se quedó clara un poco la idea de que oye hay una falla en el sistema puede haber cubierto una falla en este caso el tipo trifásico pero mientras más tiempo se mantenga la falla como parte del sistema pues esto va a ocasionar de que los generadores se comporten pues no tengan una dinámica tal que si no se despeja esa falla pueden perder incluso ese colectivo si es que se logra despejar la falla en un tiempo considerable o digamos no tan prolongado es probable de que el sistema sí pueda sobrevivir y se llega a una nueva condición de operación dependiendo de cuál es la línea que está saliendo es ahí la importancia de de esto y por eso es que también los sistemas de protección se diseñan un poco también en tomar estos criterios de que para que no haya pérdida de sincronismo las líneas deben despejarse en ese tiempo entonces eso es lo que también se coordina digamos cuando se ve un ajuste de protección en qué tiempo debe salir esta línea esas cosas se ven también en los estudios eléctricos no sé cómo lo plantearon en su trabajo en su monografía qué problemas tuvieron si hay algún comentario antes de seguir ah ingeniero este disculpe sí bueno yo en mi trabajo no lo llegué a hacer no lo he estabilado pero o sea eso de el tiempo crítico este me ha caído una formulita pero no sé ¿es ahí usted el maldad lo calcula o cómo el tiempo crítico no mira el tiempo crítico despeje claro ahí creo hay una formulita pero la formulita esta es cuando tienes un sistema en donde hay generador para infinita o sea solamente es un generador ¿no? el cual oye ocurre una falla y ¿cuál sería el tiempo crítico despeje en esta situación? pero digamos esta es una situación muy ideal es un generador y estás asumiendo el resto del sistema que es bueno obviamente es un ambiente grande y no sé si vería influenciado por este generador o sea aquí es posible calcular el tiempo crítico despeje pero ¿qué pasa cuando tenemos o sea cuando ya vamos a un elemento real y vemos realmente esto de criterio real es igual es algo muy simplificado digamos para entender el problema pero lo que pasa en los sistemas reales elépticos reales es que tenemos así ¿no? tenemos oye entonces esta es la red acá hay un generador o otro pueden haber tres en fin ¿no? bueno obviamente el sistema real son muchos generadores y oye si tenemos que o sea un software comercial o sea tu mismo software que hagas va a moderar las ecuaciones ¿no? que describen la dinámica de todos los generadores frente a una falla y ahí digamos no es posible directamente hacer una formulación que te calcule el tiempo crítico despeje sino se tiene que hacer de manera este como bien introspectiva ¿no? en esa vieja en donde es ir variando hasta poder encontrar cuál es el tiempo crítico algo así como lo hemos hecho un poco al tanteo es la forma más práctica ¿no? y así es como se suele definir incluso en Dixiel creo que hay una DPL que te calcule el tiempo crítico despeje pero la idea es en base a simulaciones ¿no? o sea primero simula falla un tiempo de otro tiempo de otro tiempo hasta determinar cuál es el tiempo crítico ¿no? pero no se puede obtener un valor único cuando estamos hablando o sea una formulación única cuando estamos hablando de un sistema real un sistema con muchos generadores un sistema y estamos describiendo la dinámica de todos estos solo se puede obtener una representación cuando estamos evaluando un generador conectar una nave finita y si es posible tenerla un tiempo crítico no sé si quedó clara la explicación ah si no si este este claro porque el claro en jadiza este claro solamente hay fórmula para esos casos puntuales ¿no? y como que al final creo que querían usar el método de Euler o Rongekut ya se están maleando ahí pero o sea no había entendido pero claro si usted me dice que es al final probando ah y en el caso de la falla es siempre en el extremo la línea o sea de 1 a 3 creo que era esta falla entonces al extremo la línea es ¿no? ah ya si acá este claro bueno para estos ejemplos lo que se hace es decir que oye la falla ocurre muy cercana a la barra entonces la falla es como que ocurre acá y si despejo la línea a ver cómo es claro vamos a lugares y vamos aquí o sea es como que la falla ocurre acá y esto está muy cerca a la barra 1 entonces si yo despejo si saco ese vicio de la línea 1 a 3 ya no tengo esta falla ¿no? con el sistema se conectaría a tierra es un poco la idea este y lo que mencionaste solamente para complementar ¿no? hice el método de Euler ¿no? que escuta eso es digamos son los métodos como ustedes han visto métodos numéricos pues ¿no? han visto que oye para poder resolver un sistema de ecuaciones diferenciales que es que es este resultado es necesario un método de integración numérica y bueno los que hay disponibles el más básico es el de Euler de Hume ejecuta 3 4 5 en fin entonces pueden agregar lo que sea en ejecuta ejecuta 4 es muy bueno con pasos fijos hay otros métodos para poder resolver este sistema de ecuaciones el mismo MATLAB tiene unas funciones que le llaman ODE o sea hay el ODE creo que es 25 y 43 si no equivoco 45 o sea que son funciones este de métodos de integración numérica no de pasos fijos sino de pasos variantes es decir ellos ven de que oye van devaluando como que la derivada y si es que oye la derivada acá es más o menos continua en todos estos puntos no es necesario usar pasos chiquitos sino de acá me puedo saltar acá y al final la respuesta va a ser la misma pero aquí sí por ejemplo en esta curva aquí sí la derivada va cambiando entonces es necesario usar pasos chiquitos eso es lo que hacen estos métodos de integración numérica este compasos variables bueno eso es como comentario ay de culpa ingeniero o sea este y hay posibilidad de poner la falla a la mitad de la línea o sea claro claro se puede hacer a ver digamos en este programa o sea yo como lo haría si me dan este código aquí que yo les yo les estoy indicando este código ¿cómo crees que podías simular la falla de la mitad de la línea? ¿qué primera idea se te viene a la mitad? o sea esa impedancia entre dos o algo así claro bueno o sea podría dar una vaga más una vaga ficticia digamos y acá aparto entre dos esta línea y bueno si me falles acá me saco esta parte una vaga ficticia es una manera digamos de poder modelar una falla también lo otro es que en tu software hagas una opción y puedas modelarlo de esa manera que puedas mediante código hacer más implementar algo más para que digas si puedo modelar falla cualquier tramo de la línea o sea el 20% de distancia elevado al 1 el 30 el 50 el 80 que se diga eso también así lo hace el exilio entonces vamos a ver el exilio cómo hace no sé si hay alguna duda adicional respecto a esta parte bueno sin hay duda el comentario siguiente es de que oye esta es la manera más simplificada de ver el problema así que si a uno se la ha complicado un poco la realidad es mucho más dura todavía no solamente son estos conjuntos de ecuaciones diferenciales son muchas más para empezar el modelo de un generador bueno ustedes ya lo han visto de máquinas no sé qué máquinas están llevando tres creo este y es más cuando lleguen estabilidad van a ver más detalles también los modelos de máquina para estudios de estabilidad y pues van a ver que es más complejo el tema la forma de representar esto es con el motor con un eje xdq y bueno y en la parte del estator tenemos la fase pero todo esto digamos la fase la podemos trasladar al modelo de q tendríamos esto todo el modelo de q donde tenemos las tensiones los ejes directos de cuadratura y también hay devanados amortiguadores tenemos la tensión de excitación y hay una interacción entre cada uno de estos devanados hay diferencias de acoplamiento mutuo entonces todo este conjunto de ecuaciones se modelan y se tienen diferentes tipos de órdenes de generadores o sea podemos evitar por ejemplo si no modelamos los devanados amortiguadores tenemos un modelo con un número si lo digamos se va a aumentar el número de acoplamiento diferenciales y hay otro modelo de generador ahí si tenemos el modelo clásico que se llama modelo 0-0 y que no hay esas elevaciones digamos diferenciales entre dq 1-0 es porque el eje directo consideramos este consideramos el eje directo el 1-1 es considerar el eje dq el 2-1 1-2 es dependiendo del número de derivados amortiguadores que tengan esa es un poco la idea 3-2 sería este más completo y adicional a eso ya me has dicho que el tema del generador es algo mucho más complejo pero ¿qué pasa? las ecuaciones eléctricas aquí el estator y la transformación de dq vienen alimentadas por más cosas en verdad el generador síncrono a ver vamos a ponerlo esto con un lápiz esto también tienes el generador síncrono me vas a atender a lo que se llama un regulador de velocidad y un regulador de tensión los cuales van a recoger señales del sistema y estos reguladores pues le dan indicaciones al generador tal que digamos vamos a poder controlar los niveles de tensión y la frecuencia del sistema entonces el regulador de velocidad por ejemplo va a estar censando frecuencia del sistema y con algunas otras señales va a determinarte con qué velocidad angular debe girar esta turbina cuál es el torque mecánico aplicar digamos en cambio el regulador de tensión pues va a censar otras fuentes tensión potencia eléctrica en fin y dependiendo del modelo que tenga de este regulador de tensión va a ser una acción de control sobre la tensión de excitación del generador ahora hay otro sistema de control que es el PSS que es para estabilidad digamos pequeña señal que también recoge ciertas señales y también le da el regulador de tensión unas indicaciones entonces vemos que el sistema hay un sistema de control pues es importante que conozcan teoría de control son llevados y así el requisito y si llevan estabilidad creo que es el tío van a ver la importancia un poco de esas cosas bueno pero como podemos ver si el diálogo puedo presentar todo en mala sí pero obviamente es complejo un poco hay una manera en singulín de cómo hacerlo con el no sé si todo creo que más fácil así ya hay algo construido ya hay librerías de singulín que te modela la parte eléctrica o sea hay un modelo de generador de singulín que lo puedo jalar sin necesidad de hacer todo acá como se ha hecho acá se ha construido con líneas de código todas las ecuaciones diferenciales se ha armado a mano digamos y un poco la función que ayuda es esta pero digamos aquí se ha construido todo a mano la otra manera es con llamas de bloques así como todo el control y la otra es más fácil con el singulín ya tiene una librería que te jala un generador de un generador síncrono si me equivoco está por acá si no es si no me equivoco se llama electrical y por acá hay algo de power systems está especial ese power system acá está el generador eléctrico y ven yo puedo jalar directamente un modelo de generador eléctrico está acá también hay un regulador de tensión y de velocidad este es un regulador de velocidad asociado a una turbina hidráulica que tiene todo su parte de control ¿no? vamos a ver el sistema de control de esto ya y acá está ¿no? acá está su PID su motor bueno esta es la misma el modelo de turbina que usted lo ha visto en este en su parte de teóricamente de duración de frecuencia pero en duración de tensión también hay este su sistema de control entonces esto también es posible hacer digamos análisis dinámico de de un sistema eléctrico de potencia sí es un generador acá hay una carga con servicios axiliares con un transformador que lo conecta a una barra infinita ahora yo podría colocar a un sistema con tres cuatro generadores y hacer estabilidad permanente y hacer estabilidad transitoria por ejemplo ¿no? y se puede llegar a más niveles de detalle tal vez incluso que exige en algunos casos ¿no? porque esto es más abierto directamente uno ya puede modelar qué es lo que quiere necesita el fin ¿no? para el problema específico que está haciendo ¿no? esa es una opción para alguien que le gustaría o no sé hacer un tipo de análisis según lo que me quieran ¿no? y la otra opción es un software comercial que tiene ya todo ¿no? ¿no? y un software comercial pues es el exil ¿no? aquí en el exil ya este bueno esto se está jugando un ratito para ver qué decir explicar eso vamos a eliminar esto y vamos a empezar a hacer mejor lo vamos a guardar me sabe que algo digo no sale bien vamos a abrir nuevamente el exil no sale lo que dice vamos a decir que vamos a abrir por ejemplo el sistema nuevamente de 14 bueno en exil ahorita la idea no es hacer una clase común que entrenamos para que puedan poder simulaciones dinámicas solamente se los voy a mostrar de manera como un taller digamos para que vean lo que se puede hacer con el exil ¿no? para que vean lo bueno lo potente que es el software pero obviamente hay que decir de entrenamiento conocer todos los detalles porque vamos a hablar cada cosa ahorita va a ser una primera mostración este software más hecho para trabajar más que la parte académica también puedes utilizar la parte académica pero tendrías que darle un tiempo en primero conocer la herramienta donde guardas sus carpetitas cada cosa ¿no? un poco su filosofía y luego entender la filosofía del programa recién ya vas a la parte real de análisis entonces por ejemplo acá tenemos un sistema entonces la idea es esta ¿no? la idea que habíamos visto en el siguiente link es que tú tienes oye un generador un generador con sus sistemas de control ¿no? de tensión de velocidad de tensión en el siguiente de manera rápida se puede hacer esto en una opción acá tienes un generador y se le llama modelo de planta no tiene ningún modelo de planta o sea esto es solamente como decir que acá tenemos el generador síncrono y nada más ¿no? a ver qué pasa si queremos agregar el regulador de tensión de velocidad acá le das till derecho define y acá dice por ejemplo puedo utilizar un regulador de velocidad ¿no? entonces voy a jalar de algún sitio tengo que decirle oye este va a ser el regulador de velocidad podemos utilizar la librería del mismo Dixile o sea ¿qué modelos tiene el mismo Dixile? Dixile no tiene algunos acá y creo que está acá en Standard Moders por ejemplo tenemos el modelo ya por programar algún regulador un triple eje uno ¿qué es? y este es el modelo ok entonces vemos que oye acá ya se ha asignado ¿no? un regulador de velocidad y si queremos si queremos ver qué es el sistema de control que tiene ahí podemos buscarlo ¿no? tenemos que buscarlo lo sacamos en librería Standard Moders y el que agarramos fue este ¿no? es el más simple ¿no? bueno no está simple bueno este digamos esto parece que es de una turbina de vapor ¿cómo lo saco? por estas etapas que tiene varias etapas este pero se puede haber agarrado otro digamos cualquier otro que está acá disponible del Dixile ahora ¿qué más? podemos agregar en nuestro caso al generador también vamos a agarrar un regulador de tensión por ejemplo ¿no? allá donde está en ABV acá en ABV vamos a jalar igualito de las librerías regulador de tensión Standard Moders vamos a jalar igual un múltiple ¿no? este por decir uno ya ok y los demás generadores también podrían tener su su modelo ¿no? su modelo de de generador ¿no? sin embargo vamos a quedarnos solamente con este por ahora ahora por ejemplo queremos simular vamos a ver que que funcione digamos lo que hemos puesto si es un regulador de velocidad ¿qué me puede decir qué va a pasar con la frecuencia si este generador desconecta? si yo defino un evento de de desconexión del generador a los segundos que abre que que va a pasar ¿no? ¿qué va a pasar si este generador abre? si hace trip digamos acá se abre el interruptor sale el generador ¿qué va a pasar con la frecuencia del sistema? ¿cae la frecuencia? claro obviamente cae la frecuencia entonces vamos a dibujar eso para hacer esto primero los pasos son te vas aquí a simulación RMS tienes que decir oye quiero comer condiciones iniciales de problemas como el flujo de carga y tener hoy las condiciones los puntos iniciales de cada variable que se necesite en las ecuaciones iniciales ¿cuánto tiempo voy a comer? voy a comer unos 20 segundos o 30 tal vez un servidor y en teoría ya puedo graficar pero ahora para poder graficar no hay elementos ¿no? lo que tenemos que hacer es definir elementos para simulación RMS por ejemplo aquí a ver ¿cuál no lo dibujamos? es un glow vamos a dibujar la potencia y velocidad de este generador o sea vamos a darle acá en define define sulfo fue así también define ahí está mi sulfo RMS y MT ¿en qué valores quiero? quiero la potencia aquí está la velocidad y también vamos a darle potencia turbina y esto damos un momento ok close y ahora sí ¿no? cuando vamos a nuestra gráfica acá voy a poder escalar el elemento generador y le voy a decir que quiero graficar su vamos a decir velocidad y por otro lado quiero graficar la potencia eléctrica no mejor no mejor pues todavía primero sí dejarlo así ya tenemos que resultar así ahorita ¿no? vamos a correr todo y aquí vemos que oye cayó digamos la frecuencia y después subió 100 mil ¿no? este entiendo que esto debería de bajar ¿no? un overshoot que después debería bajar si lo ponemos más tiempo pero de pronto hacer eso vamos a graficar acá la potencia del generador ¿no? la potencia bueno la turbina por eso entonces vemos que evidentemente ¿no? la turbina es la frecuencia cae la frecuencia ¿no? y después se recupera acá el generador pues evidentemente comienza a dar un aporte hasta más o menos el nivel que se está ocupando la frecuencia ¿no? acá está pasando algo lo que los demás generadores no tienen un controlador pero más o menos la idea es esta ¿no? si a todos como su controlador estaríamos teniendo respuesta mejor este ahora así como o sea lo que es lo que he hecho acá es definir un evento de oye desconexión de este generador también también pude haber definido por ejemplo un evento de desconexión de carga los eventos se guardan acá acá está el switch event yo pude haber definido un evento en que hoy esta carga se va a abrir ¿no? define switch event open se va a abrir a los 5 segundos y lo que va a pasar es algo similar ¿no? pero en el caso vas a usar mejor dicho lo contrario ¿no? la potencia oye la frecuencia va a subir ¿no? quitando carga y la potencia generadora va a bajar pues se va a establecer ¿no? es un poco la idea del control de la frecuencia ¿no? ahora vamos a ver la parte de de fallas ¿no? que estamos viendo estabilidad transitoria para hacer estabilidad transitoria necesitamos simular una falla entonces por ejemplo podemos simular la falla no sé en esta línea vamos a poner define short security event define short security event y vamos a decir que la falla sea a los 200 milisegundos la retifásica en esta línea algo que tenemos que considerar es que tenemos que irnos a la línea y donde diga rms tiene que ir acá a available ¿no? tiene que estar habilitado para fallos una vez habilitado eso ya tenemos aquí nuestra lista de eventos de la línea de la carga podemos simplemente dejarlo fuera de servicio esto no se va a activar en ningún momento ahora tenemos nuestro evento ya está pero recuerdan que nosotros teníamos cuando analizamos estabilidad transitoria y ver el tiempo crítico de espeje ¿qué hacíamos? uno era el tiempo de falla uno era simular la falla antifásica en este caso estamos simulando una falla antifásica o en la mitad de la línea y ¿cuál era la otra parte importante de cuerda que se tenía que que indicar cuando estábamos haciendo estos estudios de estabilidad transitoria la falla y luego ¿qué más? ¿cuál era el otro tiempo que indicábamos? realmente mala ¿hipócrítico? el tiempo de despeje ¿te acuerdas? que decíamos oye la falla no se puede quedar eternamente ahí ¿no? si no los generadores van a perder el sintonismo entonces el tiempo que se indicaba era el tiempo de despeje ahora nosotros comenzábamos a jugar con el tiempo de despeje para calcular el tiempo crítico ¿no? íbamos submetando disminuyendo el tiempo de despeje de tal manera de que veíamos ahí hasta cuando el generador evidentemente o el sistema no llega a un punto de inestabilidad si no se puede recuperar eso es lo que vamos a indicar ahora ¿no? para tener que definir entonces ahora un tiempo de despeje ¿no? o sea un tiempo en que oye el switch event define switch event mms creo que tengo que darle mf10 y quiero que se haga la línea a los cuantos habíamos puesto que la falla creo ¿a qué tiempo eran los 200 creo ¿no? acá le vamos a poner que la falla se despeje a los 800 el segundo es un poco exagerado sí ya entonces yo que quiero monitorear quiero monitorear el generador ¿no? por ejemplo este generador voy a definir cuál es el cálculo pvms y vamos a decir ahí acá está la secuencia potencia eléctrica por ejemplo es un búsqueda que es esto ¿no? ya entonces sí puedo cober ¿no? licencias iniciales la simulación de 30 segundos es mucho ¿no? vamos a coberle dos segundos y en la parte donde tenemos nuestros gráficos ahora vemos cosas diferentes ¿no? vemos que oye el tiempo ha sido demasiado vemos que el generador está teniendo sincronismo si cobernos esto no sé cinco segundos a ver qué nos da lo voy a coberle acá lo voy a coberle acá cinco segundos ¿no? aparentemente ha perdido el ciclo pero vamos a ver qué pasa si es que mi evento de si es que mi evento no hubiese sido oye desconectame a los 800 ¿no? si no oye solamente me desconectame a los 400 o sea a los 400 se despeja la falla ¿no? si despejarse la falla a los 400 milisegundos hoy tampoco ¿no? tampoco si hay un punto de estabilidad todavía no sabemos que esta falla es grande ¿no? a ver vamos a re-hacer vamos a ver hay un listado acá es que el switch y ven el switch y ven sea solamente a los 25 a ver qué pasa acá ¿no? vamos a darle la falla es muy crítica ¿no? digamos ahora sabemos que las doy más tiempo bueno también es porque no estoy considerando más modelos digamos diseñadores solamente un solo generador está dando soporte a toda la red vamos a ver el otro caso que debe tener un poco cuadrado por ejemplo acá por ejemplo ya he definido un evento en la línea 2.5 ¿cuál es la línea 2.5? también la misma línea hay que ver ah pero tenía otros modelos de tensión y de seguro de la velocidad se los vimos pero bueno por ejemplo aquí lo que he colocado es de que oye hay una falla trifásica a los 200 milisegundos y al segundo recién se despeja la falla y lo que estoy cobriendo son 15 segundos ah 15 segundos pues es que ya podía ver la respuesta este valor final eso es lo que nos estaba pasando del otro lado tendríamos que verificado más tiempo parece un poco raro tanto tiempo ya bueno vemos que sí pues evidentemente convergen un valor si mirar otro caso se llega a un nuevo punto de operación que no es tan crítico vemos que la velocidad cambió este valor cerca alrededor del 1 y la potencia se deduce un poco pero esa es la idea digamos no es una falla tan crítica esta falla si fuese otra sí ahí digamos habría que evaluar similar vemos cuando evidentemente el sistema pierde sincronismo pero tendríamos que colocarle modelos a cada uno de los generadores también me parece